hola a todos y atrás vamos a comenzar con una batalla de pokémon chowdon y esta vez va a ser contra macho un gamer el cual también tiene un canal de youtube el cual pueden visitarlo si quieren y ahora aquí tenemos y comenzaremos con la batalla yo comienzo comparación y más suyo comienza con swamper estoy básicamente en ventaja de tipos porque para hacer repudio de un x4 dañar x4 a swamper pero swamper no uso super fuerza no sé por qué y con eso acabamos con mega swamper ando a apenas empezar la batalla y saca a fans las ya lola y como supo cambio a para atrás porque tiene ventaja y como bronzo bronzo resiste y aguanta el ice clash el los chuzos cambia a el caballer para que respaldas y el terremoto y lo recibe con perfectamente ya que sanz las está lola no no lo aguantaría un terremoto le causaría mucho daño y cambio a jellicent y nos hace cabeza de hierro pero no le anulamos con la habilidad cuerpo maldito vamos a ver qué le podemos hacer es caballer y saca a la salida y yo le hago escaldar y no no es una quemadura nada por el estilo pero bueno ahí vamos llevando la batalla otra vez cabeza de hierro serio bueno al menos nos pinchea es visto que sanz las ya lola tiene lo que es la la vida esfera por lo visto otra vez cabeza de hierro aunque no sea muy eficaz nos está causando mucho daño y acabamos con las las de a lola vamos a ver cómo afectará la siguiente batalla y y sale jones que lo al campo de batalla jones que ahora es tipo siniestro y podría tener la persecución así que no sé si cambiarlo o no hace perfectamente a nuestra persecución y nosotros empezamos a recuperarnos como esto va a ser largo decidí decidí acelerar la en la batalla cuando cuando estoy haciendo esto y idónicamente yo estoy haciendo esto en esta batalla con recuperación y haciendo que se gase todo la persecución que tenga otra vez persecución y nos juramos y ya estamos completos y ahora vamos a ver qué se puede hacer vamos vamos le hemos hecho escaldar le causamos algo de daño algo salido no creen y como seguimos con el listón y recuperando y hacer persecución hablando y no se hace persecución recuperación me hace persecución y yo le tiro escaldar así pues como para romper ese ciclo y la verdad no tengo paciencia para él para hacer esto y el sencillo bueno al menos de bajamos un poco de vida y por lo peor es que más es que jones que obtiene autoestima lo cual puede suponer un problema bronzo no sé si fue buena idea dejar a bronzón ahí con el ataque subido debido a la autoestima en serio podría haber hecho persecución bueno le tiré un tóxico para que para molestarlo básicamente aunque no aunque fue una tontería hacerlo porque pude haberle pudo haberlo acabado con el tiro bola acabamos con jones pro vamos a ver cómo nos va la batalla por el momento llevamos 5 a 3 a mi favor vamos a ver qué sacará más suyo saca el caballero al campo de batalla y con bronzo con un poquito de vida y cambió a giratina y sorprendentemente tiene desarme cual puede suponer un problema voy a lanzarle bola de sombra y le bajamos la defensa especial casi acá con nosotros empezamos a un ps vamos a ver si podemos lograr vencer a ese es cabalier y aquí mirando repasando lo de nuestra batalla cambia chatos y el cual es inmune a bola sombra y aquí vamos nos hace maquinación y yo me falla el cometa draco con eso ya pudo haber acabado con chatos pero no tenía que fallar no creen por un fallo eso va a costar la batalla bueno acá con giratina después de todo ya no le queda nada para caer y es increíble que un lorito acabe con un fan un pequeño chatos acá con un giratina vamos a ver que podemos sacar para hacerle frente a chatos sacamos a crecer ya vamos a ver cómo nos vamos a ver cómo nos va ahora estamos en un apieto con el ataque subido este sentido de chatos y encima lo sube más aguanta el clásico carga como que ese es el chatos suite es el suite de chatos y con ese suite va acabando poco a poco con el resto de mis pokémon sale blompson el cual no le quedamos nada para caer nos hace esplendor y acaba con brompson con brompson solo nos queda jonplop o parasek lo cual nos deja en clara desventada ya que jonplop es tipo planta y parasek también y encima para hacer que tipo bicho para empeorar las cosas vamos a ver qué podremos hacer le hago son mí pero y chatos se duerme vamos a ver cómo nos va falla la las drenadoras sigue dormido menos mal es la última esperanza las drenadoras es la última esperanza sigue dormido menos mal y poco a poco le va acabando con la vida va absorbiendo la salud de chatos poco a poco me dio curiosidad es decir de chatos pensado aunque no sirvió de nada porque tiene su y encima lo respecto y ya se perdió ya más yo ya me ganó increíble que con un chatos ya haya vencido a casi la mayoría de mi equipo y la primera ronda ha sido ganada y ahí y ahora vamos con la siguiente siguiente round y saco anillo y lego y más suyo un saca a cabuto y lego con el globo helio tiene un set de movimientos interesantes de mi dilego el parásito ni gil lego y empiezo con mis trampas rocas y cabuto se empieza con la danza espada nota no es solamente primero tendré una batalla en pokémon chat donde luego grabó las guardo las repeticiones y las grabó y con hidro la dieta acá con mi lego tras plantarle una púa tóxica lástima había plantado dos y ya les causaría muchos problemas a los al equipo de más suyo uy ese cabuto sí que está fuerte pero al menos le dejamos a algo de vida algo no creo y sacamos a la plaza vamos a ver cómo nos va este cabuto es un sweeper acertó la roca fila y acabó con la plaza lo cual es una lástima saca saco a archup le hago y devuelta y acabamos con el sweeper de cabuto quien diría que archup puede ser tan fuerte bueno después de esta amada está completo de salud y sacamos a monta lola y está y más suyo saca mis magios vamos a ver cómo cómo nos va la batalla ahora esta vez ya es más suyo quien tiene la ventaja en esa batalla y más suyo no está haciendo muy bien si nos hace atractuendo nos paraliza le hago no cast y acabamos con más con mis magios y nos jugamos con el lodo negro si coloca un poco más tipo veneno adiós púa tóxica por desgracias mi magio no lo ha recibido por debido a que tiene levitación y no toca las uvas que envenenamos a girafari no tenemos problemas bueno el problema que tenemos que el monk está paralizado no son seis verbos y le hago no cap y acabamos con girafari y ahora estamos a la par ya hacemos así que no está dándolo todo a pesar de estar paralizado sale cloister al campo de atalla uy hay que tener cuidado si usa rompecoraza porque ahí si no hay si no sabemos en problemas vamos a hacerle no cap si tiene un objeto le causamos mucho más daño pues tóxicas le sacamos le quitamos dos restos las imágenes no tengo no le he inventado gravemente no sea podríamos tener la batalla ganada y moz cayó al menos hizo un buen trabajo algo salgo no creen sale archeops al campo de batalla por suerte como este poblador no recibe el daño no recibe las cuatro tóxicas y acabamos con cloister este archeops y que me está sacando un apuro saco a gorevis el cual recibe una púa tóxica y recibimos daño por envenenamiento por lo menos no es un envenenamiento grave gracias al cielo ahora estamos a la parte de nuevo estaremos en problemas porque estamos frente al a necrozma melena crepuscular o algo por el estilo un movimiento zeta uy y ahí con eso no lo aguantamos perfectamente le hago hidrobomba uy nos cuidamos con el resto pero el envenenamiento nos puede causar daño por cierto como necrozma es tipo acero no no recibe las cuartas casas el que se reforce el fotón heiser acá con gorevis y saco a h vamos a ver cómo nos va a hacer es la última esperanza para el equipo terremoto y acabamos con necrozma vamos a ver cuál es el último pokemon que tiene más suyo en el equipo los pros el cual está envenenado pero no estoy seguro si eso le hacemos terremotos ya que tenemos la soy van de nuestra parte y nos hace paz mental supongo que debe tener liviano como habilidad lo cual nos puede causar mucho daño pero nos puede causar muchos problemas pero no salimos victoriosos esta vez y aquí vendrá la tercera ronda continuamos con la tercera ronda y sacó a luponi y machuyun saca a jaú lucha estaremos en una clara desventaja ya que a jaú lucha es tipo lucha y cambiamos a maru guacalola hace acrobacia me no me lo esperaba pero bueno no importa no importa si no si no está cerca a cloacias después de todo lo aguantamos perfectamente saca a palquia lo cual puede ser problemático nos aumentamos la velocidad por desgracia toca cambiar parece que nos hemos bloqueado para nada porque bueno después de todo aunque fue fue mal la idea cambiando porque así necesitaría para que paralizarán a feral y gator la gol terremoto lo aguanta perfectamente hace cola dragón y nos obliga a cambiar a cabo top vamos a ver que podemos hacerle a ese palquia a este dragón 7 de de cuarta generación y le quitamos lo que es no sé que tenía no me acuerdo no me acuerdo que tenía pero lo quitamos vamos a ver qué podemos hacer le quitamos una objeta y le causamos mucho daño y aparte que le queda poquito para caer por ahora estamos 6 a 6 ningún pokemon caído por ahora un poco ha caído por ahora y decide cambiar a jaú lucha y recibe la roca afilada y se puede puede activar la habilidad alivianos cual puede hacerlo más rápido y cautos por estar en problemas y cambio a malo guardarola por si las moscas y si resultó y le causamos mucho daño debido a la al fallo de la patada salta alta si falla causa mucho daño y nosotros aprovechamos de eso lo aproveche y aproveche esa oportunidad para que el cielo daño a la lucha hace el vestido hueso sombrío y le queda nada para caer a no ser que haga reciba aunque eso implicaría stall implica stall respiro carga de fuego para aumentarnos el ataque físico digo la velocidad estamos buscándonos bueno después todos tenemos el hueso grueso el cual aumenta el ataque a los jugos ni mar o guap no importa si es mar o guap de alola o no estamos presente a pal que hay esta vez están de que a poquito esto se está bien reñido vamos a ver qué podemos hacerle vuestro sombrío y acabamos con pal que a es una es un ataque típico de mar o guap de alola pues son ríos cual se convirtió en tipo fantasma así como tú y le da esta para favor y encima es físico saca como como podemos vencerlo como podrá superando nuestra velocidad hay tantos chistes de como nos hace un movimiento z típico de como y como nos ha derrotado como nos ha derrotado no lo sé y encima se usted al todo como podremos lidiar con como nunca me canso este chiste es bastante divertido saca los puni al campo de batalla tenemos puño y hielo y mega evolucionamos es más rápido bueno después de la velocidad que esperar y encima se tropea la defensa física pero la defensa física y se hace como está peligroso saca a electiviar y le hago a calles así como para atacar lo primero y sé que no es buena idea para contar como que es tipo dragón pero peor es nada esta vez fuimos inteligentes y cambiamos a a nido king igual así aguantar lo cual pues recibe con mucho gusto el bolso y el cual no le afecta por ser tipo tierra vamos a ver cómo mirar cómo nos irá a hablar más de un es quien tiene la ventaja en esta batalla 5 porque hemos frente a cuatro de los míos ya casi hemos revelado todos los poquemos que hemos tenido en esta tercera ronda puño hielo y lo aguantamos siquiera onda de lodo supongo que no tenían bueno de dónde lo pensando que iba a cambiar y saca hasta acá está esto es difícil pronunciándose y encima nos revienta el globo helio bueno no es necesario vamos a ver cómo nos llevará a los acertados cruzados y acá con esta carta acá si no es muy difícil de pronunciarnos ven y acabamos con el activa y ahora no sé de todas maneras nos llevaría un poco más de ventaja sale word man al campo batalla forma tipo hierba tipo planta vamos a ver cómo cómo podemos a no se está paralizado nos hace tira ternado y acá con para el gato bueno tiene la viecera por lo que ha perdido un pese en lugar de que a como está sale cabuto al campo batalla y acabamos con word man con roca filada ahora seguimos con dos pokémon frente a tres sale como al campo batalla como podremos lidiar con como y esa vez está menos peligroso pero no nos confiamos todavía un falla de la roca filada y con eso nos hace a combate cercano y lo aguantamos a todas las penas y eso es un problema bien grande bueno al menos al menos hicimos algo al menos hicimos lo que pudimos cabuto no tendría posibilidad contra como contra la lucha quizás pero contra como no y ahora vamos como lidiaremos con esto honda lodo y al final nos quitamos a como encima pero tendremos una posibilidad contra los pokémon que le quedan está a lucha y un pokémon que todavía no nos ha revelado saca ajo y si esto es un problema creo que no está esta batalla no la ganamos pero haremos nuestro último esfuerzo ya se veía de kilómetros la batalla la victoria de machucion muchas felicidades a machucion por la victoria y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic al botón me gusta acá o sea la primera vez que es una la batalla que tuvimos en el video suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal muchas gracias a machucion por la batalla que tuvimos les invito a suscribirse los invito a a echarle un vistazo a su canal que es lo te haré tanto en la descripción como en la pantalla final y también en las tarjetas muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego